Bueno amigos, estamos aquí en el otro lado que podemos observar es Sanajabá, ahí es la casa de Don Lico y más arriba está la casa de Don Moisecito y muchas personas más, ¿verdad? Nosotros ahorita vamos con los amigos, queremos cruzar hacia el lado de Sanajabá por medio de este río del Coatán, pues así de bonitos están los caminos, así de hermosos y verdes están los paisajes y las personas pues allá viendo sus ganados, ¿verdad? Bueno, nosotros amigos vamos a tomar un atajo, ¿verdad? Ya nuestros compañeros allá están cruzando lo que es la hamaca, como podemos observar nosotros ya vamos a cruzar hacia el lado de Sanajabá En esta hermosa mañana ellos ya van cruzando, ahí van despacio, ahí nuestra compañera allá y lleva de la mano al compañero Kelvin Esta hamaca es para cruzar hacia el lado de Sanajabá Como podemos observar el río, el río Coatán, pues ahí está, muy tranquilo esta mañana después de una lluvia Ya ellos ya cruzaron, ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros que vamos a cruzar hacia el lado de Sanajabá Ahorita estamos en el lado de Toacá, ¿verdad? Ahorita este pedacito de tierra que vemos hacia el lado de allá es Sanajabá, ¿verdad? Y esto que está hacia el fondo es el río Coatán Ya los compañeros ya cruzaron, ¿verdad? Yo soy el único que voy algo atrasado aquí, que no quiero cruzar Está muy bonita la vista Y por allá vive Don Moisecito, ¿verdad? Muchas personas lo conocen Don Moisecito es una persona de Sanajabá Nosotros ya cruzamos la frontera, ya vamos hacia allá Bueno amigos, nosotros hemos cruzado, ¿verdad? Y aquí podemos observar que la gente es muy inteligente, pues tiene sembrado ajo Si usted no conocía el ajo, pues aquí miren, podemos observar el ajo Y hasta el fondo tenemos lo que es la cebolla, ¿verdad? O sea, unas siembras muy bonitas Y bueno, aquí tenemos muchas cosas bonitas, ¿verdad? Aquí tenemos más siembras aquí de ajo Que ya, como pueden observar, están creciendo, ¿verdad? Ya va dándole, ya va dándole ¿Cuánto tiempo falta para...? Tres meses y medio ¿Tres meses y medio? Sí, pero usted tiene bastante va A su mecha, o sea, que usted ya se decidió darle a lo que es el ajo, ¿verdad? Tengo ya zanahoria, papa y ajo allá en el campo de todo acá Muy bonita la siembras, ¿verdad? Está bonita Y aquí lo que no hay escasez de agua, ¿verdad? Nada más de... Tenemos por todos lados agua de allá, de allá, de aquí Y todo el año Todo el año, sí Ah, qué bueno, qué bueno, muy bonitas sus... Sus siembras Ya, él solito Hala lo que es el orgánico O sea, que este puro abono orgánico lleva, ¿verdad? Sí, puro orgánico Porque tiene mucha raíz a los lados, si se ve cuenta Oh, ya, ya, ya Es todo este No importa que se le eche el orgánico hasta acá, en medio Ya lo, él solo lo jala ¿Cuál es su nombre? José José Pérez León José Pérez Mejía Ah, Pérez Mejía Yo pensé que era como la canción José Pérez León Ya, por poco Muy bonita sus siembras Gente emprendedora, ¿verdad? Que le gusta el campo Ahí, haciendo la lucha porque así debe ser Claro Bueno amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, muy buenos días Hoy estamos con Don Moisés Conocido como Don Moisecito, ¿verdad? Sí Este, él es de Sanajabá, así como les comentaba, ¿verdad? Aquí solo cruza uno la hamaca y ya es Ya es de Sanajabá Exacto Este, ¿qué le gustaría contarnos en esta mañana muy especial? Una anécdota que de su vida o algo, una experiencia, ¿verdad? De una esperanza, de una solución completa, de recibirlos con el poder bendito de Dios Y agradecemos la visita, que vienen de mucha prisa Pero nosotros estamos agradecidos por la visita que hacen a este lugar Esta es la casa de Moisés Escobar Exacto Usted que en la vida hemos escuchado muchas historias de usted, ¿verdad? No nos quedaría contar usted una, o sea, una experiencia de su vida, pues Ajá Por ejemplo, no sé, va, cuando usted era joven, cuando era futbolista, cuando, no sé, lo que usted quiera, va Ajá Más o menos, no, no mucho de finca porque en finca hemos trabajado naturalmente por la necesidad Pero aquí hemos trabajado en siembras, en cultivos competentes de papa, de maíz, de frijol Esos son los cultivos que hemos hecho aquí ante los ingenieros generales del instituto que nos han venido a enseñar Y eso es lo que hemos hecho, hemos cultivado y nos ha dado producto La tarea era trabajar y estar, digamos, en los salones sociales como para estar de una esperanza Como para divertir a niños, para darles, este, inteligencia de que pudieran expresar algo y aprender de la naturaleza como también en la vida social O sea, que usted era como profesor, digamos Sí O sea, usted enseñaba a los niños Y yo enseñaba a niños Ay, ya Qué bueno, qué bueno Y eso es lo que puedo decirle Ya, y qué más le tienes que preguntar, Omoy A ver, no sé, cuéntanos alguna experiencia que pasó en su vida, no sé Cuando usted era más joven, en el noviazo ahí Y a ver, la señalita quiere saber cómo conoció a su esposa, fe Ella se vendiera al doviaco Ajá, exacto Cuéntate usted su historia Dónde la conoció, cómo la conquistó ahí Ah, es que en la vida hay mucha esperanza Exacto Hay como para tenerla Y si usted fuera, si yo fuera joven y le dijera, ¿verdad? En amores, usted es como una rosa Que representa bastante Pero está usted en un jardín Y le hace falta al clavel que le haga sombra y le dé cariño sincero Eso Y así las preguntas que se hacen es de que usted es como una hortencia en el jardín Y luego el que le va a anunciar el cariño le va a decir Usted es blanca como la nieve Y de esperanzas buenas como el amor sincero y la luz de la luna Eso, o sea que ahora No, no, sí, está bien, ¿verdad? Ya, ya me lo voy a dar Eso es amor a la antigüita, ¿verdad? Sí Ahorita ya por teléfono se lo dicen aquí Ah, sí ¿Verdad, ahorita ya cambió la cosa? Ahorita ya Vamos a preguntarle a ver cómo la han enamorado ahí No, no, por eso O sea, algo parecido como Algo parecido como el de usted o No, no me han enamorado No, hombre, cuéntelo Si todo el mundo se va a saber algún día, ¿va? Ah, sí Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿va, don güey? Que lo sepa el mundo No, a mí todavía no me han enamorado No, pero ¿cómo le han dicho, pues? ¿Le han dicho que eres más blanca que la nieve o no, va? Ah, sí, pues Ahora toda la tecnología es mensajes Ah, en mensajes la han enamorado No sé qué chiste, ¿verdad? ¿Y detallitos hay o no? No, ¿verdad? ¿Y usted le regalaba rosas a su novia cuando era en el tiempo de noviazgo o no? Sí Ahora fíjese que las rosas ahora ya se mandan por teléfono Ahora ya es por teléfono Pero antes era socialmente con esperanza de flores lindas Antes cartas Antes puras cartas, ¿va? Sí Se iban a ver hasta Taberdón, solo para un beso Mire, y se iba uno hasta las 10 de la noche regresaba, ¿va? Ah, sí Solo por platicar un ratito Le agarraba el agua y no tenía defensa Buenos días Ah, le agarraba uno al agua, ¿va? Sí Buenos días Buenos días Ya supe cómo usted conquistó a su esposa Ah, sí Ay, espera, tipo Pues es lo social ¿Usted cuántas novia estuvo cuando era joven? Ah, yo no tuve muchas Yo solo tres novias Pero con una es la que vivo Y lo demás Ya es historia, ¿va? Lo demás fue pasado Lo demás quedó en el olvido, ¿verdad? Ya se fue en el olvido Buenos días Sí, lo demás ya quedó en el olvido, mire Ah, sí La Yai ya está comentando cómo la han enamorado ahorita Y ves, ahora ella va a contestar las preguntas Ay, mire Si me llaman que vieran tomando fotos en la mate que estamos haciendo Ah, sí, para allá vamos, ¿ve? ¿Qué salió en el piedrero? Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Sí, pues, entonces así estamos, don Moisecito Así Nos dio gusto saludarlo Igualmente Ahí para Sus historias Otro día, con más tiempo Venimos y nos va a contar otra historia Muy mejor, va Ya que ella no sabe ni cómo la están enamorando ahorita Pero más o menos ya tiene una parte Sí, va Ya tiene una idea que si no es así Mejor que no sea nada, va La conquista completa Todos los Estados Unidos Todos los rusos Todos los rusos Todos los rusos Gracias por ver el video.